Este domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, pues los albaceteños se han adelantado para evitar aglomeraciones en el campo santo de la capital. Como Albacete se encuentra en nivel 2, el ayuntamiento ha implantado nuevas medidas como el aforo, reducido hasta el 30%. Además, antes de entrar al cementerio municipal, se toma la temperatura a todos los visitantes y hay hidrogel para manos a disposición de todo el mundo. Recuerden que tienen a su disposición un servicio especial de autobuses para evitar coger el coche. ¿Cómo está viendo usted las medidas de seguridad que se han puesto para entrar al cementerio? De momento bien, bien. Esta mañana no hay mucha gente y ya venimos con las flores preparadas y hemos ido haciendo el recorrido de la familia y la he visto bien, la he visto bien. Porque es una forma de evitar que haya mucha gente, que nos contagiemos más. Este año muy bien, está esto muy bien, muy con sus letreros, con su... allí teniendo en la puerta para echarte tu gel y todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hemos ido a Las Peñas, que también tiene allí mi mujer, familia. Tiene su abuela y otros parientes, pero ya está. ¿Cómo está viendo en cuanto a la seguridad en los cementerios, en Las Peñas o aquí? ¿Cómo lo está viendo? Las Peñas ningún problema porque hay apenas gente, no hay nadie. Y aquí, pues mira cómo está esto, vacío. Mientras pongamos, eso es obligado. O sea que yo he acompañado el día y eso. Y en fin, muy bien.